Pues te voy a contar algo que nunca lo he hablado como el público, nunca lo he dicho a nadie. Uno porque sé que mis mis papás odiarían escuchar esto. Mi bisabuela, la abuela de mi mamá, ella es bruja, pues ella era bruja en su tiempo. Tanto que en el pueblo, a ella la, pues era un pueblo del Tolima, a ella la mataron. No sé cómo explicarlo, pero en momentos que yo podía estar en el salón y como que sentía que mis ojos iban para atrás. Y sentía como que estaba viendo la película y de un momento a otro sentía que mi cuerpo subía y subía. Y no, como que me veía de para arriba, no, o sea, la verdad subía y entraba a un lugar que era como el cosmos. Era algo muy extraño, o sea, veía colores, veía luces, era muy, muy extraño. Mariano y ya, Mariano, 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 ella es Mariano y ya. Hola chicos, bienvenidos una vez más a el podcast y ya en esta edición de la tercera temporada Medellín. Oh my God, lo estamos logrando. En el segundo capítulo tenemos, como pueden ver en el título, a un invitado muy especial. Y es el segundo colaborador, no, el segundo creador con el que colaboro en Medellín. Así que un aplauso por favor para Karos. ¿Cómo te sientes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, de verdad muy feliz y me agradecido que me hubieras invitado. Hay mucho por hablar, hay mucho por decir. Sí, sí, sí. Mira, en el episodio pasado yo tuve, tengo una sección que te la haré más adelante, que es donde pregunto qué cosas les gustaría que les preguntaran en el tema. Ok, aprendí mucho de ese capítulo, entonces te quiero preguntar internamente cómo te sientes, como persona, no en este momento, sino en este momento de tu vida, cómo te sientes tú. Como persona, siento que estoy en un punto en el cual quiero muchas cosas. Ok. En el cual, y siento que las personas de mi edad están pasando por esto, y por ese momento que es como de ansiedad, de quiero mi casa ya, quiero mi carro ya, quiero que me vaya bien, pero también quiero tener una vida balanceada con mi parte espiritual, con la parte de mi familia, con el amor que esté dando, entonces siento que es como, quiero buscar un balance, pero quiero todo a la vez, entonces cómo lo puedo conseguir. Como lidiar con eso, creo que es súper normal. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Tengo 23. Ay, no, todos son más chiquitos que ellos. A ver, háblame un poquito de tu infancia. ¿Qué tal es la infancia de Carlos? Ok, de verdad, esto va a sonar muy, puede sonar maluco para algunos, pero es algo que yo sí puedo decir que estoy muy feliz y muy agradecido, y es que siento que mi infancia fue muy hermosa, o sea, no es como, no, tuve problemas, no, de verdad, mi infancia fue muy, muy linda, de pronto, no en temas materiales, no en temas de que paseo cada año, no, o sea, realmente, pues mi familia, cuando yo era pequeño, pues no tenía que hacer recursos, pues veíamos todos como en una habitación, pero, o sea, yo compartía demasiado con mis hermanos, con mis primas, la pasaba demasiado, demasiado genial, era algo de jugar, yo era fan número uno de Escondidite, La Lleva, yo siempre era... La Lleva. Sí, La Lleva es como, no sé cómo digan ustedes, allá en... Ah, como la ERE, creo que le dicen, como que tú, ¿te toca o tú? Sí, 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 sí. Tú eres el responsable después de tocar los otros. Acá en Medellín le dicen Chucha Acogida. ¡Oh! ¡Qué nombre tan particular! Acá en Medellín le dicen Chucha Acogida, pero por el resto de Colombia le dicen esto, La Lleva. La Lleva. La Lleva. Ok, ok, ok. Sí, pero entonces realmente siento que mi infancia fue muy, muy bonita. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos. ¿Dos? ¿Menores o mayores? Son mayores, una hermana y un hermano. Nos llevamos cinco años, o sea, yo me llevo cinco años con mi hermana y mi hermana lleva cinco años con mi hermana. Yo también. Sí. Tengo dos mayores igual, con cinco años de diferencia. Qué loco, pero yo tengo 27 en este caso. A ver, ¿qué tal tu relación familiar de niño? O sea, ¿cuál era tu familiar favorito? Porque uno siempre tenía como más afinidad por la mamá, el papá o por algún hermano. Mira que pues de pronto yo con mis papás como tal casi no pasaba tiempo, porque ellos pues pasaban el día como trabajando, pero normalmente era con mi hermana, o sea, mi hermana era la que me cuidaba, la que me tenía pendiente de mí, digamos, sí, la persona, la señora que nos venía a cuidar en ese momento, pues no sé, o sea, como que, pues no, no me trataba mal, porque pues no es que la verdad. Sí, ¿te regañaba? Sí, me regañaba. Mi hermana era de qué sé yo y la pellizcaba, pues era así, o sea, era como yo con tres años, mi hermana con ocho, iba y pellizcaba a la señora, o sea, como que me fueron a regañar y siempre ha sido así. Ah, pero qué lindo que tuviste como esa protección familiar. Sí, 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 entonces realmente el cariño por mi hermana, o sea, por todos mis familiares, pero por mi hermana desde ese aspecto siempre ha estado muy perecente, sí. Ok, a ver, háblame de los miedos de Carlos Niño, ¿cuáles eran esos miedos que, no sé, pueden ser alguna fobia a algún animal, por alguna razón, porque los miedos siempre se generan por alguna situación o algo que enfrentas que te genera... Yo creo que de niño, no ahora, pero sí de niño, fue la soledad, o sea, más allá de un animal, era la soledad, yo creo que de pequeño, yo sí tuve como un tiempo, porque mi hermana pues estaba, pues, o sea, de pequeño, pequeño, pequeño no, pero sí tipo, qué te digo, siete a diez años, porque pues mi hermana ya estaba como en su plan preadolescencia, pues ya no tenía tiempo para compartir, entonces más que ese tiempo, yo me quedaba solo, entonces era como que, bueno, yo ahora qué hago, pues si estoy solo no puedo salir y no puedo invitar amigos a la casa, entonces como que ese tiempo creo que para mí fue un poquito miedoso y fue algo que tuve que sanar ahora de grande y con mi niño interior, como que decir, pues no estás solo realmente, tienes que aprender a convivir con la soledad. A ver, háblame de tu primer amor, ¿qué tal fue esa primera vez? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba esa persona? ¿Cómo nació eso en ti? Ok, bueno, mi primer amor, yo siempre he sido muy romántico, o sea, yo siempre he sido como muy, me enamoro muy rápido. ¿Me das muchas cosas así? Sí, sí, mira que yo soy una persona que, yo exploto, o sea, si alguien me gusta o algo me parece muy lindo de una persona o me parece una persona tierna, yo hoy se lo digo, o sea, no soy como, ay no, no quiero que piense que estoy tan interesado, o sea, porque no tiene que pensar eso, o sea, no me importa. O sea, en este mundo necesitamos explotar más de amor, más de cariño, más de ilusión, o sea, de verdad, es un momento como de decir, pues pucha, yo no tengo por qué decir, ay no, espera hasta que me conteste, si le quiero decir algo voy y se lo digo, entonces como que desde muy chiquito siempre he sido así, y decirte como que mi primer amor tal persona, yo no sé, o sea, yo creo que tuve muchos primeros amores así, pero creo que mi primer amor fue con una chica, fue en el colegio, no en el colegio, fue como en transición, esa peladita también, imagínate que éramos como en la piscina y ella me decía, es que era heavy, o sea, yo no me voy a pensar en heavy porque ella como que, no sé, era como muy novelera, decía como, démonos un beso de película, de novela, y yo, ¿cómo es? Decía, no, pues tú, yo voy a ser la señora de servicio, y tú eres el jefe, y tú eres el patrón y tú llegas, pero tu esposa no está. La rosa de Guadalupe presenta. Sí, literal, y ella decía como que, ay no, esto, no podemos señor, no podemos, y yo que, yo ahí, démonos el beso más bien. Inolvidable. Sí, 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 fue eso. Ok, genial. Y ya luego tu primera relación formal. Mi primera relación formal, ya fue con una chica, siento que la más formal fue con una chica, duramos como un año, también. Ay, qué cool. Fue en, sí, fue en Ibagué, antes de venirme, acabo de ir a Medellín, y fue una relación de las que aprendí mucho porque fue en once, en mi último grado del colegio, en el cual pues uno como que ya estaba a punto a pasar a la universidad, esto, un momento en el cual uno pues era como muy piquiñoso, yo no me olvidaba tanto, yo era muy, en esos tiempos, es muy diferente al carácter de hoy, yo era muy perro, yo era demasiado perro, sí, sí, sí. Esflotadas de amor. Esflotadas de amor, había corazón para muchas personas. Entonces, sí, o sea, creo que tuve como que falle ahí, y uno aprende, o sea, todo en la vida es aprendizaje. Ahorita, ¿cómo estás en el tema del amor? Bien. ¿Enamorado te sientes pleno? Enamoradamente pleno. Ay, me encanta, soy súper fan. A ver, háblame ya de tu adolescencia, ¿cómo pasas el bachillerato, cómo pasas como toda esa etapa de adolescente? Porque, por ejemplo, en mi adolescencia yo era súper rebelde, era muy, no de que me portaba malo, me escapaba o algo, pero sí era muy como arriesgada. Sí, sí, sí. Ay, sí, no importa, después le digo a mi mamá, o ay, sí, cosas así. Y ahora soy todo lo contrario, como que pido permiso hasta para peinarme, Sara. Mira, pues, en mi adolescencia siento que sí, a pesar de, pues, mi infancia sí fue como la parte más bonita y que siempre la tenía acá, pero mi adolescencia sí siento que fue un poquito más pesada, pero porque yo me la quise hacer así, ¿sí? Sí, o sea, fue un momento en el cual yo realmente tenía como muchos tapujos, me estaba apenas encontrando, no conocía como el verdadero caraos Carlos Osorio, el verdadero Carlos, entonces como que fue, pucha, fue un momento reintrospectiva de encontrarme y que hice muchas cagadas, o sea, yo acá digo, yo he sido una cagada de persona en esos momentos, yo, y eso está bien también reconocerlo en algún momento, como decir, fue, pucha, yo he dicho mentiras, yo he sido mala persona en algún momento, he herido personas, pero gracias a eso soy la persona de hoy, ¿sí? Gracias a eso soy una persona que busca cada vez más la honestidad y la transparencia en las personas y en dar eso, también soy una persona pues que ahora busca mucho como, eh, si uno puede ayudar a alguien, no lo hace, si uno puede, no sé, quitarse el pedazo de comida y dárselo a una persona que tiene, pues no lo hace, ¿sí? A comparación, de pronto el carácter de antes era como que ahí no, le culo todo. Ok, ok, ok. Entonces fue como un proceso difícil, pero por el hecho de, de como buscarse otra vez a uno, ¿sí? Como reconectarse con el niño interior. Ok, qué genial que hayas vivido eso. ¿Sufriste de bullying en alguna etapa de colegio? No, pero, pero sí, tenía dos amigos que sí lo sufrían y en su punto como que, es una parte muy fea, pero en su punto yo como que les di la espalda. Ok. Y ya, o sea, fue como que hay un niño, no me importa. Y fue feo, o sea, una de esas dos personas se suicidó, eso fue, sí, fue algo muy, que gracias a eso pues ya también aprendí muchas cosas, pero fue algo muy, muy triste, o sea, sí, fue algo muy, sí, sí, sí. Yo siento que hay mucha gente que dice que el suicidio es para gente cobarde, pero creo que es todo lo contrario, o sea, porque para tener la valentía, literalmente la valentía de hacer algo así, wow, tienes que estar o en un momento muy oscuro o ya de verdad estar en un punto en donde ya no, ¿sabes? Como que tu mente llegue a ese punto debe ser muy de ser, porque tú estás pasando por cosas muy duras, o sea, que realmente. E incomprendidas por los demás, porque no. Yo te voy a decir algo, o sea, yo realmente te diga como que yo he sufrido pues de, pues así como una depresión así súper fuerte que yo diga quiero morirme, si lo he llegado a hacer, te voy a ser muy sincero, ha sido una vez que casi pierdo el año, pero son cosas que de verdad uno dice, o sea, no se compara con lo que una persona realmente puede estar sufriendo y uno no puede decir, ay, como no me pasa a mí, entonces no le puede pasar a los demás, o sea, uno no tiene que ser como tan egoísta como decir, ay, no, el suicidio es para la gente que simplemente le da pereza vivir la vida, exacto, no, realmente eso pasa, la depresión, la ansiedad, o sea, realmente es una enfermedad mental y se tiene que ver así, ¿sí? Y se tiene que ayudar a esas personas que la están padeciendo, que porque uno no esté viviendo eso no significa que no pasa, o decir como que eso es menos a una fiebre, pues para mí, no. Es mucho más importante que eso. A ver, a partir de ahora vamos a tener una palabra prohibida, que me revelaste antes de empezar el podcast, esta palabra prohibida va a durar 20 minutos, en esos 20 minutos si dices la palabra, yo tengo el derecho de dejar de seguir a alguien en alguno de tus cuentos de Instagram o TikTok, es decir, tú te metes en los seguidos, me muestras así, yo dejo de seguir a alguien aleatoriamente, la palabra clave es marica, así que vamos a ver si lo dice o no, es de ese programa y no lo dice yo, no, a ver, vamos a hablar ahora de tu acercamiento con la astrología y todo este tema fascinante, que amo que estés aquí porque yo soy demasiado fan de todo este tema energético, de los ángeles, las cartas y todo eso. Bueno, pues te voy a contar algo que nunca lo he hablado como en público, nunca lo he dicho a nadie, uno porque sé que a mí mis papás odiarían escuchar esto porque es que es algo que no, sí, y tampoco lo he hecho como, he hecho un podcast anteriormente y tampoco lo mencioné, pero bueno, pues llegó el momento. ¿Qué pasa? Esto, en mi familia por parte de mi mamá, mi bisabuela, la abuela de mi mamá, ella es bruja, pues ella era bruja en su tiempo, pero era de brujería muy pesada, o sea, era una brujería pues de, sí, era una brujería muy mala, o sea, sí, tanto que en el pueblo, a ella la, pues era un pueblo del Tolima, a ella la mataron, entonces sí, a ella la mataron, a raíz de eso, por las acciones, porque eran acciones muy pesadas, eran cosas que realmente no es tan mal, o sea, literal, como libro de cuento de niños, o sea, cosas así muy, sí, que eso vendría siendo brujería negra, ¿qué pasó? A raíz de eso, esto, mi abuelita, que fue la hija de, pues a la que mataron, ella entró 100% al catolicismo, a toda la parte religiosa, mi mamá es una que es demasiado devota, o sea, a todo. ¿Va a la iglesia? Sí, 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 demasiado. Y, pero, una tía mía, ella quedó como, siempre le quedó gustando eso, pero siempre como al lado de los santos, ¿sí? O sea, de los ángeles, ángeles, de los santos, pero también desde un lado católico. Entonces, yo iba siempre a Cali, ella vive en Cali, y hablábamos del tema, ella me enseñó a leer el tarot con la braja española, me empezó a contar un poco más. Ok, gracias a tu tía fue que... Exacto, yo empecé, y yo era feliz en Cali, yo era como que de noviembre que salí a vacaciones, como hasta enero que volví a vacaciones, todo ese tiempo era ya hablando de eso, porque ella no tenía tapujos para decirme eso, ella era la que me decía todo, más que mi mamá era como que no, no puedo creer eso. Claro, porque ya viene como de una secuela bastante. Exacto, exacto. Entonces, como que hablar del tema, todo eso, me emocionó mucho, hace un tiempo que de aquí, pues, como que mi adolescencia, como que a mí eso me va a importar realmente, entonces para mí no iba. Ya más adelante, que yo vine a venir acá a Medellín, que para mí... ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? Cinco años. Ok, sí. Ya después de venir acá a Medellín, fue un cambio totalmente diferente, por el hecho de que es un ambiente más abierto, las personas tienen una mentalidad más abierta, no estaban cerrados, pues yo ya no vivía con mis papás, sino que vivía solo. O sea, ya no era como que el pensamiento de mis papás, la sombra de mis papás, sino que yo ya tenía como una parte fácil. Esa libertad tuya. De experimentar cosas diferentes, de pensar cosas diferentes, entonces ahí empecé a crear contenido. Yo dije, wepucha, a mí me gusta mucho el tema de los astros y lo sé hacer, y pues porque no hablo de esto, no lo he visto aquí en las redes porque no lo empiezo a comentar. Total, lo empecé a hacer en TikTok, le fue súper bien y empecé así. ¿Hace cuánto empezaste en redes? O sea, exactamente. Ok, exactamente dos años y medio. Súper poquito. Listo. ¿Cuál fue ese primer video que hizo que la gente te volteara a ver? Creo que el primero fue como, fue uno de los signos como que Asterix eres según tu signo o que Bruja eres según tu signo. Me encanta. Fue una de esas. La gente le encanta mucho identificarse con los signos. Exacto, sí, sí, sí. ¿Cuál es el signo favorito, tu signo favorito y el menos favorito? ¿Y por qué? Yo esperando que sea lío. Lo tengo, no, lo tengo y es el mismo. Para mí el mejor signo, el mejor signo del zodiaco es Géminis, pero también para mí el peor signo del zodiaco es Géminis. ¿Por qué? O sea, Géminis tiene cosas muy buenas que lo hacen desenvolverse en la vida, o sea, es demasiado bueno para comunicarse, es muy fácil de que se pueda adaptar a las demás personas, tiene habilidades, es demasiado investigativo, es curioso, le gusta saber cosas cada vez más, pero también tiene muchas cosas malas, tiene demasiadas, demasiadas cosas malas que también lo puede hacer el peor signo. Puede ser muy manipulador, puede ser demasiado esto, acoger la información de las demás personas para su provecho, esto, tú ves a alguien que tú realmente no vas a conocer nunca, es a alguien que tú nunca vas a saber realmente qué cara te está mostrando, quién realmente es, entonces como que no sabes qué esperar de un Géminis. Entonces como que tiene muchas habilidades, o sea, de habilidades, siento que es el signo que más habilidades tiene, pero de cosas malas también siento que puede ser el que más malas cosas tiene. ¿Qué tal es Libra? Libra, no, siento que Libra es algo demasiado indeciso, nosotros lo habíamos hablado, es algo, es un signo demasiado, demasiado indeciso, por el hecho de querer siempre buscar la armonía entre algunas cosas y la otra, entre la mente y la razón, entre el corazón y la mente, así, entonces siempre busca como el equilibrio de todo, y por eso como que al fin y al cabo no sabe qué hacer, no sabe qué solución dar, es un signo que también le gusta mucho el romanticismo, le gusta mucho las cosas bonitas, la estética, que lo que tenga se vea bonito, todo así, entonces es un signo que va muy al arte, también muy a la belleza, pero también es un signo que pues realmente le cuesta mucho tomar decisiones, y no le gustan las mentiras, le gusta siempre que se hable con la verdad y con la razón. Aplausos para Libra, por favor. ¡Háblame! Háblame de ti y tu coherencia con tu propio signo, o sea, sientes que realmente hay una coherencia entre el signo y las personas, viviéndolo desde tú, desde tu experiencia. Sí, yo soy Scorpio, mi signo, bueno, ese es mi signo solar, está la carta astral, pero en mi signo solar está Scorpio, ¿qué pasa? Yo no me suelo mostrar como Scorpio, y normalmente la gente, yo le digo Scorpio y me dicen, tú no tienes nada de Scorpio, no sientes nada de Scorpio, es porque tengo un ascendente que es Tauro, que es la carta astral, entonces normalmente la gente suele ver como un Tauro, un Tauro la gente lo suele ver como una persona tranquila, una persona calmada, que no le gusta el conflicto, que es super good vibes, que super sí, pero ¿qué pasa? O sea, internamente, es mi signo solar, lo que realmente yo soy es Scorpio, que puede ser una persona, una persona rincurosa, una persona vengativa, una persona posesiva, ¡Wow! Entonces, sí. ¿Como super opuestos? Sí, exacto. Entonces, como que siento que tengo eso de Scorpio muy adentro, siento que el día de mañana, o sea, yo para pelear, no, o sea, luego yo el conflicto, pero si el día de mañana, creo que hay algo que se meten con algo que sí es delicado, sí, siento que sí saldría esa parte Scorpio, mía, siento que sí podría llegar a ser una persona un poco vengativa, no, vengativa no, rencorosa. Entonces, yo siento que yo no soy fácil para perdonar, o sea, perdonar a alguien para mí no es fácil, no es fácil. ¿Cómo lidias eso de tu personalidad con las relaciones de amistad y de pareja? Porque son super diferentes, pero muy importantes. Mira que, y esto es un consejo, pues, que se lo escuché hace mucho tiempo a un amigo, en tema de amistades, en tema de relación, hay siempre a la persona yo que hay que darle la oportunidad, ¿sí? Ok. La primera oportunidad se le da a la persona cuando tú la dejas entrar a tu vida. Cuando tú dejas entrar a esa persona es porque le estás dando una oportunidad, o sea, uno tiene que creérsela y decir, pues, pocha, yo soy una persona valiosa, o sea, yo soy una persona que vale, que soy lo suficientemente importante para que se me respete. Entonces, le estás dando la oportunidad de que alguien entre a tu vida. Ok. Esa persona entró a tu vida, ya le diste la primera oportunidad. La persona la embarra, hizo algo malo. Está bien, uno tiene que decir, pues, pocha, voy a una segunda oportunidad porque al final cabo, todos merecemos, pues, ser perdonados, a pesar de que soy rencoroso, entender, sí, y aprender. Y la tercera no existe. O sea, las terceras oportunidades no existen, o sea, ténganlo claro. La primera se da en el momento en que tú recibiste a esa persona dentro de tu vida. Exacto. La segunda, pues, pucha, es porque vas a aprender de eso, le estás dando una oportunidad a alguien, pero la tercera no va a existir y de ahí no va más. Y eso lo has aplicado en todas las raulas de tu vida. Sí, sí. ¿Tienes alguna ruptura de amistad que haya sido muy simbólica? O sea, que te haya enseñado mucho o que te haya lastimado mucho. Sí, creo que sí, 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 sí. Y fue también en mis tiempos de colegio, que fue antes de venirme a vivir a Medellín, que fue como, yo antes quería que Hermin iba aquí. Y yo como que esa amistad era como que no, pues, parchemos acá, que no sé qué, que se va a ir. Y al terminar esa amistad, o sea, no es que terminar la amistad ya que hayamos quedado como peleados y que haya aprendido como de esa pelea, sino que fue más del hecho de, yo iba a dejar mi futuro, o sea, de realmente el que me fuera bien en redes, el terminar una universidad, el conocer, exacto, todo lo que me está pasando ahorita, por quedarme en una ciudad pequeña, en mi zona de confort. Claro, porque estaba en la casa de mis papás, no me tenía que preocupar por mercado, no me tenía que preocupar porque no estaba en el hotel de la mamá. Entonces, o sea, no me entendía tener que preocupar porque es que ahora me preocupan, pero que también me ayudan a desarrollar como mejor persona. Ok, entiendo, entiendo. ¿Qué tal ese primer despecho? ¿Cómo lidiaste con ese primer corazón roto? Con esa... Fuerte. Yo soy una persona que siente mucho, o sea, y siento que es como mi mayor, como, no sé, mi mayor don o mi mayor maldición, es el sentir. Siento demasiado, demasiado, y mis emociones son muy fuertes. Y como te digo, o sea, como puedo amar demasiado, 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 y amor para todo el mundo, también puedo, pucha, puedo sufrir demasiado y las cosas me pueden dar muy duro. Pero me pasa muy rápido. ¡Oh! O sea, como que lo vives a intensidad y ya después a ti cuesta. Sí, exacto. Que a mí me dure un mes entero, dos meses, no, a mí me dura dos días y chao, pico y chao. O sea, a mí no me dura tan duro, o sea, no me dura tanto tiempo. ¡Wow! Quiero que me enseñes cómo. ¿Ha dicho marica? No, no puede ser. Mira, cuéntame, ¿cómo fue esa primera lectura de cartas? ¿Cómo llegaste hasta ese punto en donde, hey, ya me siento preparada para yo ser el que lee las cartas? ¿Y cómo fue tu primera lectura también? O sea, la que te hicieron a ti. A mí no me han leído el tarot. ¡Nunca! 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 ¿Y tú mismo no puedes hacerlo? O sea, yo mismo me lo puedo hacer, pero ¿qué pasa? Ahí ya entra una cuestión psicológica, es el hecho de que tú vas a adaptar tu lectura a ti mismo. Y eso pasa, ¿sí me entiendes? O sea, si sale la lectura, inconscientemente la lectura que yo vaya a sacar va a ser, pues, lo que yo vaya a decir va a ser como algo que, pues, me puede beneficiar o puede salir lo que yo quiera, ¿sí me entiendes? Claro, te lo puedo como manipular por ti. Exacto. Entonces, por eso es mejor como que se lo le dan a alguien. ¿Por qué a mí nadie me ha leído el tarot? Es porque, no sé, no sé, eso es como que no encontró a la persona como que, uy, le me el tarot no. O sea, no sentía como esa confianza para, no, tampoco conozco a alguien. Es como que, ven, le me el tarot. Ok, ¿cómo de ese mismo el tarot? Sí, 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 sí. ¿Y tu tía no? Mi tía no. No, no sé, ella me decía como que, mira, se lee así, de esta forma, pero no fue como que te lo lea. ¿Como que te enseñaba? Porque, claro, yo estaba muy pequeño y como para que ella me lo venga a leer y me diga algo. Es raro, exacto. Exacto. Más que ella me decía como que, mira, las copas significa el agua, el agua son las emociones, las copas significa la comunicación, hace alusión al aire, que la moneda significa el dinero, que hace alusión a la tierra, que los bastos hace alusión al fuego. Era como eso lo que me iba explicando. Entonces, si son cinco, ta, ta, ta. Ay, qué genial. Ajá, cuéntame entonces, ¿cómo fue tu primera lectura hacia otra persona? Ok, esto, pues mi primera lectura, bueno, no. Siento que la que yo dije como fue, pucha, quiero irme por este camino, fue la que yo te conté, no sé si te acuerdas, que fue una amiga en Bogotá, que de verdad estaba pasando por un mal momento y fue como que, bueno, hagamos una lectura, ta, 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 se la empecé a hacer. Yo ya había hecho antes, pero fue en la primera que yo me sentí como fue, pucha, me conecté bastante. Ok, ok. Que las cartas realmente, ella tenía como muchas preguntas también, tenía, o sea, de verdad, y su energía. Era como un conflictuado. Y su energía te la transmitía y se sentía, o sea, se sentía desesperación, ¿sí? Y yo empecé a amasar el tarot y las cartas empezaban a salir, empezaban a salir. Y de verdad, las cartas que salían y tin, tin, y literal, era la lectura. Entonces, puse también la baraja en un momento y ella me dijo, tengo una otra pregunta. Y yo le dije, pues como bebé, no me siento para otra. Y se deslizó la carta. O sea, literal, la carta se deslizó. Y era, o sea, esos son momentos en los que dice, fue, pucha, las cartas hablan, la energía habla y la energía quiere ser escuchada. Entonces, puse madre, es como, ok, mira, es esto, esto, esto. Y le salió realmente la respuesta que... Sí, sí, así, o sea, y es cómo funciona. O sea, realmente uno es el medio, pero es la energía la que realmente está hablando. Ok. ¿Has lidiado con comentarios de personas que como te juzgan por lo que haces? En plan, hay mucha gente que es escéptica a todo este tema. Claro. Porque se aferran a una religión, por ejemplo. Sí, 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 sí. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo tú demuestras a las personas que, hey, es mi espacio y es un espacio seguro, es mi espacio... Bebé, no, o sea, sí, de que los hay, los hay, hay por montones, pero no soy de responderlo. O sea, no hay por qué, o sea, no va a perder el tiempo porque es que al fin y al cabo, si la persona no quiere creer y no lo, o sea, no es que no quiera tampoco, o sea, si no lo hace, pues yo no soy quien como para decirle, oye, no, mira, deberías por esto, por esto, no, eso son, cada quien es libre y así como en cierto punto mis papás ya dijeron como, ay, ya usted haga lo que quiera, pues ya, ya fueron libres, o sea, yo por qué voy a ser la persona que les diga, no, ve, no, o sea, intentarlos convencer, no, ¿sí me entiendes? Sí, ya mis papás me dijeron como que ya usted haga desde su vida lo que quiera y ellos están en serio en contra de esto. Qué genial. Porque yo voy a tener que decirles, exacto, porque voy a estar como, no, oye, ven, conviértete al tarot. ¿Qué opinas de las religiones? La verdad, yo siento que todo va a lo mismo, ¿sí? Creo que lo hablé también contigo hace poquito, era de que tú al momento de orar, digamos, en la religión católica, tú vas a una misa, te arrodillas a orar y a pedir, tú estás manifestando, o sea, tú lo que estás haciendo es manifestar al universo, le estás manifestando a Dios algo que quieres para ti. Sí, el universo para mí yo leo como un Dios, como el todo, y eso es lo que Pachamama, esto, Jehová, o sea, siento que todo va al mismo Dios y a la misma energía. O sea, que tiene como nombres diferentes. Exacto, diferentes, en culturas diferentes, en lugares diferentes, entonces siento que todo va a lo mismo, o sea, realmente le estamos hablando a la misma energía que es el todo, o sea, todos estamos claros de que eso es el todo y nos rodea de todo, o sea, entonces siento que todo va a lo mismo, ¿sí? Como que yo digo, como que tal religión está mal, tal línea está bien, no sé, yo como que, pues ya ustedes tomen de lo que más crean y siéntanlo para ustedes con tal de que le sumen, o sea, con tal de que no le vayan a hacer daño a nadie, está bien. Qué genial, vamos a empezar con... Te voy a explicar. A ver. Existen tres papelitos que vas a sacar para tener como un orden aleatorio. Ahí tienes un reto con condición, es decir, te vas a lanzar a la piscina o vas a bailar los twerk, por ejemplo, o si no, si no quieres hacer ninguna de esas, tomas un shot. Hay una que es, haz esto o shot. Ok. Entonces, vamos a ver qué tal te sale. ¿De esa cuella? Sí, puedes empezar. Esta me divierte mucho. Si no entiendes mi letra, yo te la traduzco. Llama a un número desconocido. Y dale un mensaje del universo o dile a tu número más importante de WhatsApp que te preste plata. Per, plata, presta. Ok. Mandas como un voy y esperas. Una nota dos. Ajá. ¿Y cuánto? ¿Cuánto le pedís? No sé. No sé, una cantidad que tú sepas que es como que, vea, qué loco. Bebé, vas a hacer un favor súper urgente. Eskely. Bueno, Eskely es mi mejor amiga. Ella es venezolana también, pero vive acá en Colombia. Ok. Bebé, estoy en un problema súper, súper heavy. ¿Será que tú me puedes prestar, no sé, por ahí unos 30 millones de pesos? Es que lo estoy necesitando urgente, urgente, urgente. Porfa, porfa, porfa. Es de vida o muerte. Madre mía. 30 millones. ¿Qué creen que diga? Si te descubre, toma yo. ¿Si me descubre? Sí. Ok. Si no, pues, lo lograste. Siguiente papelito mientras esperamos la respuesta. Ok. ¿Son los tres? Sí, son los tres. Son los tres. Cuéntanos un secreto importante o vende una nevera por Instagram. Sí. Un secreto importante. Un secreto importante. Bueno, pues, es un secreto que no es tan secreto porque, pues, o sea, ya ustedes saben y no lo he querido ocultar, solo que tampoco lo he querido, pues, así como mostrar. Y es que en este momento estoy saliendo con un chico, pues, somos novios. Esto, llevamos dos años ya de relación, vivimos juntos y es Géminis. ¡Eh! ¡Ay, me encanta! Miren, yo tuve la oportunidad de conocerlos y de verlos y, guau, se ven demasiado lindos juntos, demasiado cuchis. Y es la primera persona, yo se lo dije cuando la conocí, que es Géminis y que me da buena vibra. O sea, no siento que sea un Géminis como el que yo digo en mis videos. No, no es un Géminis de esos. ¡Qué genial! ¿Y cómo te sientes? Bien, demasiado feliz. Pues, o sea, realmente no es que no lo hubiera querido mostrar, solo que siento que no quería que me reconocieran en redes sociales como por esa relación, sino que hay muchas más cosas que me gustaría mostrar y que me conocieran de mí que más de una relación, ¿sí? Obviamente es alguien demasiado importante en mi vida, como también las personas que me siento demasiado importantes, pero pues, para todos esos momentos. ¿Piensas en algún momento como mostrarlo y que sea como parte de tu vida en redes sociales? Sí, sí, solo que quiero que sea paso a paso. O sea, siento como que realmente ir preparando, también me siguen muchos niños. Ok. Y me gustaría como que, pues claro, yo entiendo que también desde casa se les puede decir una cosa y que vean en redes sociales otra cosa, pues puede ser un golpe para ellos. Entonces siento que debe ser como algo manejándolo bien. Como con mucha responsabilidad. Sí, mucha responsabilidad, exacto, mucha responsabilidad, para que no sea como un choque para ellos. Me parece muy lindo de tu parte eso, de qué culo. Ah, ya se acabó la palabra clave. No dijo ni una vez. Ganó, qué triste. ¿Y qué me gané yo? ¿Que te tomes el shot tú? Sí, claro. Si yo gané, te toca tomártelo. Y así es como les damos la vuelta al programa. Ok, bueno, tráiganme el shot. Ella tan rogada. Sí, bueno, vamos a hacer. Bueno, wow. Ay, siento que me voy a vomitar encima. Bueno, quizá lo que Dios quiera. ¿Y Dios y qué? Yo no quiero eso. Es uno de Dios. Qué horrible. Qué horrible. Último papelito, por favor. A ver. Y de repente yo. Bueno, no sé si me contaba. Llama a algún amigo y canta una canción. Si no te la sigue, bebes un shot. Ok. Una canción sin contexto. Es en plan, te contesta tú. No sé, baby, qué más. No sé, rata. Y él te tiene que seguir la letra. Si no te la sigue, un shot. Esto es una prueba de amistad también. No se crean. Ya me rasqué. ¿Dónde estoy? Pero qué. Bueno, yo soy libra. Estoy pensando a ver la canción. Esa canción la canté ayer. Es. Se llama Eres fea, pero te quiero. Sí, sí. Tu cabeza. Ella es solo una pequeña porción. Ajá. Ok. Es la primera persona que conozco que se sabe esta canción. ¿Aló? ¿Aló? A ver. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ajá No, no me acuerdo más ¡No! Listo, tomarme un shot Ay, no, lo odio Ay, chao, pues, Steve ¿Cómo hacía? ¿Dónde está? Este, hola, estamos grabando un podcast Y la idea era que siguieras la canción Si no la seguías, él se tomaba un shot Así que lo vamos a rascar con tu responsabilidad Sí, ahí, mala pati Ay, perdón Yo, pues, esta me la tomaba a nombre suyo Pues me hicieron que armar En la espalda Y tú, güey, ¿cómo sabes? Tú puedes, tú puedes Ay, se estragó ¿No que era de Gatorade? No, no era Agüita, con agüita se te pasa Ay, está fuerte Y sí, está fuerte Ay, el mensaje El mensaje El mensaje Te lo respondieron El mensaje Qué fuerte No No te lo respondieron Ping Bueno, vamos a darle cinco minutos más A ver Dices que no No sabes que es que sí, 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 no Sí, qué shot Oh, no ¿Cuál era la condición? Si no responden Eran dos Eran dos Eran dos 3, 2, 1 A ver, mira Cuéntame cómo lograste esa conexión con lo que haces Cómo, cómo O sea, cuál fue ese antes y después que te dijo Ey, yo tengo una conexión con esto y quiero realmente darle toda mi atención y toda mi energía Bueno, yo tuve un tiempo cuando empecé a vivir solo Bueno, yo no llegué a Medellín a vivir solo Sino que primero llegué a vivir con mi hermana que estaba estudiando acá Ok Ella tuvo muchos problemas de depresión Ella tuvo intentos de suicidio Fue un tiempo muy difícil Ella, cuando yo llegué, ella peleaba sola O sea, realmente Tu hermana mayor Mi hermana mayor La que te protegía Sí Ok Ella llegó, o sea, yo llegué a Medellín y ella peleaba sola Así que yo la encontraba brava, lloraba Se encerraba en la habitación Yo no entendía, o sea, realmente intentaba ayudar, no entendía Teníamos como peleadas, pero era como que peleaba ella solito Por la situación Sí, pero o sea, yo no peleaba, yo era como Amor, ¿estás bien? O sea, porque realmente, o sea, no sabía por lo que estaba pasando y no entendía Ya después, fue cuando ella se fue para Ah, bueno, en ese apartamento Mi mamá, a pesar de no ser como tan entregada como el tema así de Pues como a lo que yo voy, como energéticos y así Ella tiene sus cositas de bruja A ella si no le quiere aceptar Mi mamá empezó a echar sal purificada por la casa Empezó a hacer como cruces, hacer rezos en el apartamento Porque, ¿qué pasa? En Semana Santa, eso es algo muy heavy En Semana Santa las paredes de la casa se llenaban siempre de moscas Ok Entonces, pues, era raro, ¿sí? Era, ok, energía extraña Ya después, yo quedé viviendo solo en ese apartamento Y tuve muchos problemas Esto, una vez que unos amigos estábamos haciendo un trabajo en el apartamento Y como que, no sé, a mí qué me dio Yo empecé como a ponerme bravo Pero me puso, me puso mucha ansia Como una energía extraña Sí, empecé a sentir algo muy raro En ese momento empecé a sentir ya como tal la energía Y yo soy uno de que me empiezo a erizar Ok Aquí tienes que ir Gracias Ahora sí Ahora sí Sorbito Por favor ¿Qué me conteste? Esto, bueno, entonces Empecé a sentir como una energía pesada De verdad, como que me llené como de rabia O sea, fue algo muy raro Y de la nada, o sea, no había ningún contexto Y los terminé No, no Y de la nada los saqué del apartamento Los saqué ellos del apartamento Les dije que, pues, que se fueran Pero fue feo, o sea, fue feo Y yo me quedé llorando Yo no sé en qué momento O sea, en ese momento Yo no sé en qué momento resultó en mi habitación Con las luces todas apagadas O sea, y empecé a escuchar voces Como si ellos seguían en la sala Como si seguían hablando Los amigos Sí, y yo de verdad gritaba como que Ya que se fueran O sea, pero era muy extraño Y yo era gritando que se fueran Que se fueran, que se fueran A raíz de eso Eso me marcó mucho Yo empecé a hacer trabajos De programación neurolingüística Porque también en el colegio Tuve momentos en los que yo me iba en clase O sea, no sé cómo explicarlo Pero momentos en los que yo podía estar en el salón Y como que sentía que Mis ojos iban para atrás Y me iba O sea, es algo muy extraño También viendo películas Sentía como que Yo Estaba viendo una película Y de un momento a otro Sentía que mi cuerpo subía Y subía Y no, como que me veía de para arriba No, o sea, de verdad Subía y entraba a un lugar Que era como el cosmos Era algo muy extraño O sea, había colores Había luces Era muy, muy extraño Entonces, a raíz de eso Estuve en un proceso De programación neurolingüística Que es como ayudar Pues, fue como a reprogramarse Cosas que vienen desde antes Y lo que ahí Fue algo un poquito malo Porque no se hubiera hecho de esa forma Fue cerrar canales Porque, ¿qué pasó? Mis canales estaban abriendo O sea, mis canales O sea, como que me estaba empezando A abrir a la energía Que me rodeaba Y me empecé a rodear Como que también O sea, como que También si fuera un abriendo Muy rápido Que es el momento O sea, cuando pasan momentos duros En la vida de uno Es cuando esos canales Se suelen abrir Y si uno no los sabe manejar Quedan abiertos Y tampoco no es que uno Los vaya a cerrar Es saberlos manejar ¿Sí? Como controlar Pero entonces en ese momento La mejor decisión que me dio la muchacha Fue como cerremos canales Empecemos así Entonces, lo primero que fue Fue Si vas caminando Empieza a contar las cuadras de la casa Ve para dónde vas caminando Cuenta las cuadras ¿Para qué? Para mantenerme en este plano Empieza a contar las calles ¿Para qué? Para mantenerme aquí Como mantenerte Exacto, fijao acá Y eso lo estuve haciendo Durante mucho tiempo Yo en clase tenía que estar literal Contando las letras Que iban anotando En el tablero O vainas así Para estar me aterrizando Entonces a raíz de eso Fue como Esto como que lo tengo que saber manejar Me cambié de apartamento Me di cuenta que yo No podía ir casi a lugares De antigüedades A mí me da dolor de cabeza Me da mucha maluquera Me da mucho cansancio Esto Y ya conocí Antigüedades que sí No sé, museos Cosas así Sí O cosas como de Venta de segunda mano De cositas Un cementerio Mira que no Dos cementerios no tanto Pero sí Las cosas Más que todas Las antigüedades Las cosas antiguas Sí, sí Me da empezar mucho Olor de cabeza Y así El amigo que llamé El S.S.I.P. Él maneja mucho El tema holístico De ángeles De hierbas Y todo eso Y cuando yo estuve A Carmen Jean Yo lo conocí Y él fue el que me acercó A un punto ya A poder manejar más la energía ¿Sí? Ya como a manejarla A protegerme De la energía De las damas personas Entonces digamos Eso también hace parte De la psicología Y es como que Uno se cierra la energía Involuntariamente Y es como tú haces esto Tú te estás cerrando Puede ser que te estés sintiendo Incomoda la persona Pero también te estás Incomodando la energía De la otra persona Entonces te cierras ¿Sí? ¿Me entiendes? Y eso no está mal hacerlo O sea realmente Eso no está mal Yo es querer cerrar Exacto Exacto Eso porque no te sientes Cómodo con la persona No te estás transmitiendo Como paz No te estás sintiendo bien Entonces a raíz de eso Como que aprendí muchas cosas Y yo dije Quiero irme por este camino Pero quiero irme De una manera responsable Lenta Y ya Así ¿Alguna experiencia? Bueno Antes de eso No respondí Así que Por favor Llamemos a un número ¿El shot? No vamos a llamar A un número desconocido ¿Y no se puede shot? Porque soy buena ¿Quiere shot? Si quieres shot El primero quedó gustando Es Traigan el shot ¿Sabes que yo Yo te visualizo mucho Haciendo estos videos Donde Dejas papelitos Con Por ejemplo El universo te dice hoy Que Yo lo quiero hacer No sé si has visto De pronto Y se lo entregan a A personas Y no la reacción Sí Pero yo lo había visto Para hacerlo Como pegándolo En un lugar Y como que la gente pase Y los esté viendo Ah Ok Pero también sería chévere Pasarlos Muy serio Yo he visto Me ha salido Lo vas a escribir ahorita Sí, sí Escríbelo Me ha salido mucho Yo soy muy fan De como recibir mensajes Como que yo me lo tomo Muy real O sea Cuando estoy llorando O algo así Leo algo que me sale En un periodo En una revista En un anuncio Y me llega Y es como que Te tomo foto Y lo guardo para mí Sí, sí, sí Entonces siento que Ese tipo de contenido Va mucho contigo Y toca la energía Lo de los números Normalmente también Es que los números Tenían un significado Pero a mí lo que me ha pasado Con los números Es digamos Me aparece Me aparece muchas veces Digamos 911 Y en la parte angelical Como que tal No hay un significado Pero qué pasó O sea Un día que literal Me empezó a aparecer Yo viendo la hora Me empezó a aparecer Muy seguido el 911 Y yo sé O sea El Carlos de mi inconsciente Sabe que el 911 Es algo de De emergencia ¿Qué pasó? A mí O sea Un momento en que Yo ya estaba mal Yo estaba pensando En tener gripas Como me daba una gripa hoy Y era una gripa Que me daba fiebre Y me dejaba acostado En la cama O sea Me dejaba mal Tirarse la gripa Entonces me empezó A ver eso muy seguido ¿Qué pasó? Un día que yo fui Ya literal Al médico Tenía las defensas Bajísimas Bajísimas Iba a entrar anemia O sea Estaba súper súper mal Entonces como que Son mensajes Que es como Que tú puedas entender Pero es que tú Los entiendas ¿Sí? ¿Qué pasa con estos números? Los números espejos Porque últimamente Me siguen mucho Mucho, mucho, mucho El 111 2, 2, 2 3, 3, 3 4, 4 O sea Los veo Incluso ayer Casi que todo el día Les estuve mostrando A las muchachas A grabar el teléfono Y Míralo el 2, 2, 2 Míralo 3, 3, 3 Digamos El 2, 2, 2 4, 4, 5, 5 Pues Yo que digamos Si tú ves el 2, 2, 2 En ese momento Manifiesta El 2, 2, 2 Habla mucho Desde una parte Manifestación Entonces si lo estás viendo Cerrarlo Un momentico Y es como La hora Para que puedas Manifestar algo Para que lo traigas A tu vida ¿Qué tal el 1? El 1 yo lo veo más Como de la razón Como de O sea Como De cuando necesitas Una respuesta A algo Como que mira Esta es la respuesta Si tienes la razón Si es como Más de un 1 Puede ser posiblemente No es la razón No sé si me voy a entender Sí, sí, sí Es algo así Qué genial todo esto Es sorprendente Ahora te voy a invitar A una sección divertida Del podcast Es En esta oportunidad Vamos a jugar Pool El pool Tiene una condición Ahí vamos a poder Conversar más Más amenamente Más en confianza Y tú me vas a poder Hacer preguntas a mí A medida que vayas Anotando puntos A tu favor Vamos a hablar de temas Un poquito más Personales Como más de Instrospección Yo usando palabras Aquí en el pool Y bueno Nada ¿Estás listo? ¿Has jugado pool En algún momento? Sí Antes de Sentarme acá Entonces ya estás listo Bueno Ya estamos posicionados En la mesa de pool Te invito a que Seas el primero El primero Pero bueno ¿Cómo es? O sea Si meto una Me puedes hacer una pregunta Una pregunta Y a medida que vamos jugando Vamos a ir hablando De Tu peor experiencia Con alguna marca Sin decir la marca Mi peor experiencia Con una marca Ok Y le tengo que dar al uno ¿No es cierto? Primero al uno Primero aparte Si metes una Decidimos cuál eres Ok La primera que se meta Es la de Bueno Mi primera Ahora yo te pregunto a ti Pero respóndeme la primera Ok Mi mala experiencia Con una marca Siento que fue Con un tema O sea No ha sido como tan Pues como tan grave Ok Pero es con temas De contenido Eres extrañada Las rayas Ah ok Ok Es con tema de contenido O sea Mi perfil es muy difícil De vender a veces Por el hecho de que Mi contenido es muy Astrológico Ok Como muy Y si hay una marca Que de pronto es Como No sé Como que de pronto Es muy convencional O sea No está dispuesta Como a Dejarse Como Innovar un poquito Con el tema De los signos Van dos preguntas Con el tema De los signos Esto Pues Ahí como que Es difícil De Sí pues De dar como el contenido Y decirle como que Oye mira Está este contenido Para que lo podamos Usar con la marca Ok Entonces Muchas veces Cuando se trabaja Con una marca Es una no especial Es como Mira este es el brief Y tienes que seguir Tal cual los lineamientos De lo que dicen Entonces uno pierde Como toda la esencia De lo que uno es Y uno tiene que Solo por pegarse al brief Y como Porque fue Pucha Es una campaña chévere Es una marca chévere Entonces como que Uno no quiere perder Como La esencia O la oportunidad Con la marca Ajá Uy hasta acá Como le doy Ok Me puedes hacer una pregunta Bueno dos Dos Sí Bueno ¿Cuál fue tu peor experiencia Con una marca también? A ver Si tengo una bastante clara Antes Cuando yo estaba Como en mi En mi apogeo De muchas marcas Y la emoción De trabajar con mucha gente Mi contenido Si se adapta A las marcas Rapidito Porque son Si yo fuese Por ejemplo Si yo trabajara En tal lado Si yo Van tres Si yo fuese Este Mesera No sé Y me pasó Por novata Que Siento que estoy jugando En el aire Que No hice como un contrato Ok Como Con los lineamientos De mis pautas Y esta empresa Se aprovechó Y me hizo regrabar El mismo video Que ellos vieron Que yo grabé Sí Que estaba la persona Ahí Que veía lo que yo decía Me lo hicieron grabar Como tres veces Y al final La persona me gritó Me trató súper mal Porque el video No quedaba como ellos querían Pero ellos estaban En el día de la grabación Ellos estaban ahí Incluso yo se los pasaba Antes de editarlo O sea Era como muy Muy derratada Y al final Y al final Yo por desesperación Dije como que Les iba a sacar los videos Y que no me pagaran Porque para mí Era más importante Quedar bien Claro Que el dinero Sí, sí, sí Entonces creo que Esa ha sido mi peor experiencia Yo lloré horrible ese día Porque no me gusta Que me griten No, claro Y fue innecesario Bueno A ver Por lo que me contaste ahorita Has tenido experiencias Digamos paranormales ¿Cuál ha sido la más fuerte? La más fuerte fue esa Que conté Por el hecho de que O sea, realmente El gritarle a una persona Porque yo le grité En eso a mis amigos Que se fueran Fue muy feo O sea, para mí Yo gritar Alzarle la voz a alguien Es algo muy Pues algo que realmente No haría yo, ¿sí? Entonces siento que Esa experiencia Como que algo Que no sea mía Directamente Y hacerlo Fue feo O sea, realmente Se sintió muy, muy feo Entonces siento que es esa Bueno Tengo una pregunta ¿A qué? Si pudieras cambiar Algo de tu personalidad ¿Qué sería? Ay, es que yo me caigo bien Pero Creo que sería El ser tan exigente Conmigo misma Pero pana Menos mal no sabía jugar Creo que ser el Muy exigente Conmigo misma Porque a veces me pasa que A veces me pasa que logro cosas Importantes Y por ese Por esa intención De ser Perfeccionista O de O de saber que yo puedo hacer Lo mejor y mejor No me disfruto como los logros Sino que estoy buscando Siempre hacer otras cosas Ok Y después me encuentro frustrada Entonces es como Cambiaría un poquito El ser tan exigente conmigo Porque sé que soy chévere Ok No le doy ni a una ¿Me puedes hacer otra pregunta? Ya que vas ganando Listo El podcast Pasa a ser De caraos Caraos Podcast Caraos ¿Cuál ha sido tu peor experiencia Con un creador de contenido? A ver Con un creador de contenido Bueno Me pasó Que yo tuve como un evento Importante Y yo estaba como en todo el tema Lo voy a contar como con clave Porque no quiero generar polémica Detesto la polémica Este Yo estaba como en la parte de producción Y yo invité a esta persona Por Por favor Le vuelves a hacer Te voy ganando Te voy ganando ¿Le vuelvo a dar? Porque la metiste Ay verdad Pero no le he dado Todas las veces que la metiste ¿Le puedo dar? Sí No Pues es la dueña ¿No? Este Bueno Yo invité a esta persona Y se comportó Tan Como machista Como que Quería demostrar Que O sea es un hombre Que esa persona No, no, no No es un hombre Ni una mujer Es un ser Es un ser vivo Quería como demostrar Que esa persona Era como Más importante Ok O que tenía una posición Mucho más elevada que yo Y se comportaba demasiado Como Despota Como muy Ay no sé Como explicarlo Y antes Y antes Cuando yo estaba Como en todo este tema De la viralización Esa persona me buscó a mí Para digamos Conocerme Pero realmente Obtener algo De mi viralización Entonces se me hizo muy Bajo de su parte Porque yo fui chévere Todo el tiempo Sí, sí, sí De inicio a fin Y fue como Decepcionante Pero creo que esa Esa es la respuesta Esa es la respuesta Yo aquí sudando Para que no se me escape nada A ver ¿Cuál ha sido la tuya? Con un creador de contenido La mía fue Bueno Realmente Gracias a Dios Que la mayoría De los creadores de contenido Con los que yo me he rodeado Todos son súper Pues buena energía Súper chéveres Súper bacanos Pero Soy el pero 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 Sí hubo una vez Que cuando yo estaba empezando En redes O sea realmente Yo nunca he sido como Como fan con alguien ¿No? Ajá Pero cuando yo estaba empezando Se hizo como En Bogotá En la capital Como un meetup Con varios creadores de contenido Yo apenas estaba empezando En TikTok Tenía como 30 mil seguidores Ok Y ¿Y qué? Y pues o sea Me habían llevado como invitado De acá de Medellín ¿Sí? Y fueron otros creadores De acá de Medellín Y allá conocí varios De Bogotá De Cali De Pasto creo Pero Entre esos Había como uno Que No sé O sea yo siempre soy De llegar a un lugar Y pasó como Hola mucho gusto A saludar Sí a saludar O sea te lo juro Que cuando llegué a esa persona Literal saludé a los amigos Y esa persona fue como Hola mucho gusto Y fue como Tú eres Tú eres yo Salúdame Hola mucho gusto Así Literal Fue así Me sentís mal ¿Me toca a mí? Sí Literal fue así O sea fue súper maluco Pero esa persona era como O sea tenía Seguidores Sí 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 Y después Lo que tú también te pasó O sea después de que Tuve como el momento En que me fue bien La persona como que En ese momento ya no le fue bien Como que dejó Como de subir de seguidores Y me buscó Para hacer colaboraciones Para que Como sí Entonces pues no fue como algo Bueno Metí la blanca La puedes poner Donde quieres Está allá La agarras La posicionas Donde quieres Y le puedes Allá ¿Cayó allá? Sí Ah qué cool La tecnología Avanza Sí ¿La puedo poner Donde yo quiera? Sí Que te beneficie Claro No sí No Pero pues Soy los expertos ¿La puedo cambiar? ¿La puedo cambiar? Sí claro Si no la has tocado Sí 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 la toqué No pero con el Es que se los juro que Cuando les digo que no se juega Siento que la gente Que juega mucho pool Nos va a criticar tanto Pero eso va a ser Le puedes dar otra vez Ella toda Le puedes dar otra vez A ver Cuéntame tu opinión Primero te voy a hacer Una pregunta Que para mí Digamos es como La más importante Del podcast Porque como que Conozco más Y crezco más En este ámbito De entrevistas Y todo eso Ok ¿Cuáles son las tres preguntas Que te gustaría Que te hicieran En una entrevista Con sus respuestas? O sea Respondiéndolas de una vez Sí Está largo Siento que la primera Siento que es muy importante El momento de cómo Hacer la entrevista A alguien Siento que es muy importante El momento de hoy No conocer a alguien O un grupo de personas Como ¿Quién eres? O sea Realmente El ¿Quién eres tú? Ok ¿Quién eres tú? O sea Siento que es muy importante Ver cómo la persona Se ve a sí misma Ok ¿Sí? ¿La pongo yo? ¿Donde quiera? Sí Todo está lleno De colores Completos Y su debida respuesta Siento que Yo me veo Como Una persona No sé Como Amable Que quiere conseguir Lo que quiere Sin necesidad De pasar por encima De las personas Esa sería una La siguiente Siento que es muy importante Como preguntarle Alguien como No sé Esto ¿Qué es más importante? Dar a conocer Como Su manera de pensar O Conocer diferentes Maneras de pensar Y siento Que yo respondería Esto Dar a conocer Diferentes maneras De pensar Por el hecho Sería mucho Ver cómo funciona El mundo Desde diferentes Perspectivas Así ¿Por qué? Y La última ¿Cuáles son Sus personas Más importantes? O sea Como en el mundo ¿Quiénes son las personas Con las que tú más cuentas? Ok No, yo eso ¿Cómo le voy a dar? Sí, puede Sí, puede Dale Me va a tocar así Porque me tengo que cambiar De mano Hubiera sido muy épico Donde lo hubiera metido En serio Sí, metí dos De un solo Trancas Siento que sí Nos van a criticar Por jugar así Ay, no Soy horriblemente mala Esto Y ya ¿Me puedes hacer como mil preguntas Porque las has metido todas? Bueno Aquí va No Va una Póngale cuidado Esta es Póngale cuidado Me gusta esta ¿Cuál es ¿Cuál es el signo Que menos te cae bien? El peor signo para ti El peor signo para mí Y el mejor El mejor Suena súper vanidoso Y todo Pero para mí El mejor es Libra Porque yo soy Extremadamente Libra Y coño Yo soy una gente Que me cae bien O sea Yo soy chévere Yo me auto caigo bien Sí O sea Yo soy una persona Que me entrego mucho Soy muy leal ¿Sabes? Ok Y para mí La lealtad Es como el El valor más importante De una persona Sí Entonces Me caigo bien Me gusta mucho mi signo Y el peor Es que conocí a tu Géminis Y cambié de opinión Pero Todas mis malas experiencias Han sido con personas Que están en Virgo O En Sí, en Virgo Y Géminis Y Géminis De hecho es loco Porque mi mamá es Virgo Y mi papá es Géminis ¿Tiene alguna de esas? Sí Pero digamos Lo que yo le decía a ella Era que digamos Mis hermanos son Libra y Géminis Y son con las personas Con las que yo más Me rodeaba Y con las que más cariño Les tengo Y en mi vida En mis parejas Siempre Doy con personas Libra y Géminis Nunca hago con otra persona De un signo diferente ¡Qué genial! ¿Qué tiene que ver eso Con mis papás? O sea, porque Posiblemente la relación Que tú has tenido con ellos La comunicación La forma de hablar La forma de hablar Como esas cositas Pueden ser Depende Si tu experiencia Fue muy buena con ellos O ha sido un poco complicada Esa Ok, ok ¿Qué puedes decir De mi personalidad? Tú que eres tan Como energético Y todo eso Obviamente tienes Muy poco tiempo Conociéndome Pero no Siento que eres Una persona Que necesita Ser más escuchada Lloro Que necesita Ser como más Escuchada Que necesita Como más Esto No sé Como Voz O sea Como más puntos De vista Más No sé No sé No sé Me das como esa impresión Que tienes mucho Para hablar Mucho para decir Qué cool Sí Sé como interesante Entonces A mí me das muchas vibes De El tipo de persona Que cualquier grupo De amigos Necesita tener Sí Sí Porque eres como muy Como lo que yo veo Como una persona equilibrada Ok Y a pesar de que Obviamente eres mucho menor Que yo Siento que tienes Una madurez emocional Porque no sé A nivel de De tu relación social Y todo eso Pero siento que tienes Mucha madurez emocional Me gusta eso Muy poquitas Salen con esos cuentos Así Mira Bueno ¿Qué opinas? Me toca a mí Me toca a mí preguntarte Ok Ok Esto ¿Qué le dirías A la Mariam Más pequeña? Esa es una de las preguntas De cierre del podcast A la Mariam Más pequeña ¿Sabes que Mi infancia Sí es bastante turbia Y nunca 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 ¿Cómo hizo eso? No sé Tengo dos shots encima Entonces no sé No sé cómo lo hizo ¿Ya ganó? Bueno Y que me gané Que te tomes otro shot Falta la negra Ah Tienes que meter la negra Si meto la negra Te tomas otro shot Ok Vale Está bien Este Yo nunca hablo De mi infancia en público Nunca 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 Porque Esta es la representación De mi vida Porque es un tema Negra No me hagas esto Porque es un tema Bastante complicado Para mí Es muy traumática Mi infancia Es todo lo contrario A lo que tú contaste Pero le diría que estoy muy orgullosa Porque a pesar de todas las cosas que vivió Se formó en una persona correcta En una persona que le gusta hacer el bien En una persona empática Y eso le digo Es que eso es lo más lindo de una persona Digamos Como transformar lo malo Sí, exacto Porque hay muchos que se quedan solo con lo malo Pero hay otros que se quedan con lo bueno Y lo toman para sus vidas Para algo más bueno ¿Qué le dirías tú al caraos chiquito? Aprovechando que ya estamos aquí Que no tenga miedo Siento que el caraos de ahora A pesar de que se puede ver como alguien ya más Como más maduro en ciertas cosas Siento que todavía soy una persona llena de miedos Y soy muy, muy inseguro Soy demasiado inseguro con cosas que quiero hacer Un día, literal, con Kevin Yo soy como Me quiero mudar a otro país O quiero hacer esto Quiero hacer esto Y son muchas inseguridades Como que no, pero no soy capaz de hacer esto Es siempre como Con miedos a todo A lo que pueda pasar A lo que puedan decir Entonces siento que el miedo Es lo que más lo puede frenar a uno A hacer lo que más quiere Sí, totalmente Sabes que hace poquito Empecé Empecé una terapia grupal Yo tengo un team Que incluso hablamos de eso Cuando nos conocimos Empezamos terapia grupal Y algo que nos dijo la terapeuta ¡Aplausos para Chiqui! La terapeuta nos dijo que una clave para manejar el miedo Es decirte a ti mismo que no, por ejemplo, no tengo miedo Sino que estoy emocionado Como transformar eso en algo positivo Y tu cerebro pues te escucha y lo puedes como manejar Yo lo he visto eso con el dinero O sea, para sanar la relación con el dinero De que no como que necesito mucho dinero Sino que, digamos Yo amo a Tequila Que es mi perrita No, no la alcanzaste a conocer Yo la amo mucho Y es relacionar como ese amor puro e inocente Que uno tiene A el dinero Entonces como Yo amo demasiado a Tequila Y cuando tú amas de esa forma el dinero Y lo empiezas a ver No como huepucha Es una necesidad Sino que es una herramienta O sea, lo que es verdad Me aporta Cambia también Entonces el dinero empieza a llegar a ti De una manera más bonita Y más Y pues menos necesaria Menos así ¿Me toca a mí? Sí ¿Qué tal el tema de Los creadores de contenido Que hacen Viralizaciones Con polémicas? ¿Qué opinas de eso? De la polémica Mala De la mala polémica Ok, de la mala polémica Pues No sé Siento que Las personas tienen que ser conscientes Más que todos nosotros Como creadores de contenido Que tenemos un público Que todavía Hay muchas cosas que no entienden Y uno dar un comunicado falso O hacer quedar mal una persona Cancelar una persona Así sea polémica Así sea pues falso O sea, realmente Los niños son personas Que a usted le dice algo Y se lo van a creer Se lo creen Entonces pues o sea Siento que es algo de responsabilidad Yo no estoy de acuerdo con eso Porque tenemos que ser responsables A la gente que le podemos llegar Esto está ¿Cómo? Sí A la gente que le estamos llegando Entonces ser como más responsables No estoy de acuerdo con eso Genial Bueno, ahora voy yo Ok Mariam Mariam Sí ¿Cuáles son tus planes a futuro? Uy, tengo muchos Muchos Siempre Como que los enumero a veces Yo con mi librito De manifestaciones Hazle te toca a ti Mis planes a futuro Son muchos Digamos que El más Como simbólico para mí Es ser mamá ¿Ser mamá? Ser mamá Yo sueño con eso Es como Guau Lo anhelo mucho Quiero adoptar Y quiero vivir la experiencia De que crezca un bebé Es súper raro ¿Verdad? Pero, pero, pero No, lindo Lindo Ese es como el más ambicioso Que tengo Y los tuyos Cuéntame de ti No sé Siento que Yo me veo Ay, no la metí Con Quiero tener mi casa Siento que Mi mayor logro Vendría siendo Mi casa Tu casa propia Sí De verdad Tengo muchas ganas De Un shot Muchachos Traigan el shot Por favor Aplausos Conchale Pero no me fue tan mal Me quedaron tres Bien No, bien Mi momento ha llegado No, agaraste De los planes O de las metas Que has logrado ¿Cuál ha sido La que más Te ha impactado Lograr? Porque llega un punto En donde logras cosas Ok Que tú y yo De un año atrás No se los hubiese creído En absoluto Digo que las redes O sea Inicialmente Bueno Cuando era chiquito Yo era mucho de Yo quería hacer Como un canal de comedia Pero que era literal Yo hablaba como Literal Le decía Como inspiramos Y era el programa Chistoso Pero pues no sé O sea Como que era de chiquito Ya en Cuando estaba Como en el colegio A mí me quedaban mal Los creadores de contenido Yo era como Que patos O sea Como que Sí, sí, sí Ya cuando estaba Acá en Medellín Ya fue totalmente diferente Y siento que Mi mayor logro fue ese Como que De pronto No fue como De comedia Como lo veía Como de chiquito Pero aún mejor Fue algo Que me gusta mucho Que es el tema Energético El tema astrológico Entonces ahora Lo que es Y lo que De chiquito quise Que se pudieran unir Entonces Siento que fue ese Qué genial A ver ¿Te ha pasado Que has leído algo O sea En una lectura de cartas Que te ha impactado mucho Que has dicho Como que wow Y que has sentido Como eso Sí, sí, sí Y me ha afectado Literal Ese es el problema A veces de leer el tarot O hacer quiromancia Que te acuerdas Que te dije Que yo ya no lo volví a hacer Y fue haciendo Más que todo quiromancia No fue con el tarot Pero fue haciendo quiromancia ¿Puedes explicarnos Qué es quiromancia para la mano? Quiromancia Es la lectura de las manos Y la lectura de las manos No es solo las líneas Sino que es Es esta parte también La forma de los dedos Lo largo, lo corto Lo ancho ¿Te gustaría saber la mano? ¿Por encima? No ¿No? No, no Es que realmente Es pensado Y literal No lo he vuelto a hacer Desde hace mucho tiempo O sea Porque ese día fue Un día que vi algo muy feo Y literal Después tuve pesadillas Fue algo que verdad Wow Como que te contagia Sí, sí, sí Porque tú estás tocando La energía de la otra persona O sea La estás sintiendo O sea No solo la estás leyendo De lejito Sino que la tienes que tocar Para sentirla y leerla Qué cool A ver ¿Algún mensaje que quieras dar Para ya finalizar Este episodio maravilloso? En general En general Puede ser En tu rama Puede ser Algún consejo Para las personas Que les guste también Todo este tema De la energía Yo como que No tengan miedo Y eso siento que Cuando lo dije Fue porque lo sentí No tengan miedo Explotar de amor Y ojalá el momento A la persona le llegue No tengan miedo De cohibirse No tengan miedo Tampoco de explotar Si sienten un momento En que se quieren cerrar Las demás personas Cierrense Pero si sienten también El momento Que quieren explotar de amor Y no lo quieren hacer Por miedo No O sea Exploten de amor Exploten de intensidad Sean intensos Con quien quieran Sean ustedes No pierdan su lado Más auténtico Ah Genial Tus redes sociales Por favor Para Ah bueno Aparezco en Instagram Como caraos1 En TikTok Como caraos Solo Caraos2 Y ya Así Ok Gracias por compartir Este espacio conmigo La pasé muy bien Gracias a ti Por invitarme Y gracias por Darme una paliza En pool Sigan viendo más capítulos Chicos Gracias por conectarse Recuerden que tenemos Partes que no ven En YouTube En Patreon Así que se pueden conectar Por allá también Suscríbanse al canal Y nos vemos En el próximo Capítulo ¡Woo! ¡Aplausos! No Soy mala jugando Puro Esa es la verdad Lo siento ¡Aplausos!